Música Quiero compartir con ustedes este hermoso poema dedicado a la provincia de Casma cuya letra pertenece a Carlos Gabriel Cruz Calín, como te llamábamos tus amigos partiste rumbo a la eternidad pero nos quedamos con los hermosos recuerdos de haber compartido las aulas y nuestra amistad en el Colegio Mariscal Osuriaga la belleza de tu pluma que desprezada en este poema pues a pesar de la distancia siempre mantuviste ese amor profundo por nuestra tierra el poema que nos dejaste dice así Si te digo que es Casma es más que un poema es más que una canción no es sólo un recuerdo no es sólo una emoción que nace en las entrañas de este humilde corazón Sechín es una historia de ruinas y clamor y aquel que lo visita lo hace por amor Chanquillo no es sólo un tiempo de color es también la casa de ese hermoso sol El río Carrizales y el loco que se unen al río Calle Lima para bañar las plantas frutos y hojas de algodón hay mucho por decir de este hermoso valle donde el tiempo se duplica en sus hermosas calles hay mucho que decir de este hermoso valle de traviesos y obreros de cultivos y artesanos pescadores y camioneros progresistas y emprendedores es más que un poema es más que una canción hoy no diría nada a esta gran ciudad pero me acontece el alma y me embarga la emoción y no olvido a esa playa donde muchas veces era nuestro el paraíso y a donde el sol es eterno tortuga se llama y ahí sí que se detiene el tiempo que hablar de rincón de piño que hablar de Guaynuna de las gramitas y de muchas playas más hay mucho que decir de este hermoso valle de su tierra y de su gente del embrujo incomparable de su sol donde todos vuelven a esa tierra que nacieron con orgullo de ser peruanos y ser feliz hay mucho que decir de este hermoso valle pero solo quiero decirle señores que no dije locuras porque es mi pueblo que es más que un poema y es más que una canción que con ríos y valles ruinas y mares guarda lo más hermoso en su humilde ciudad y en todos sus hogares señores es mi pueblo y lo que dije no es por locura capaz es emoción si te digo que es Casma verás que tengo razón descansen Pascalin un abrazo hasta el cielo y gracias por dejarnos este hermoso poema dedicado a Casma la tierra que nos vio nacer la tierra que nos vio nacer cuando florece el mes de abril de rosas lindas por doquier que mi tumba adornarán que nos vio nacer que nos vio nacer y gracias por verás